Y griten, ¿dónde está esa euforia? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís con este nuevo material? Muy bien, muy contento por la respuesta que ha tenido la gente con este disco La gran aceptación, bueno, ya es disco de oro, cerca del platino, si Dios quiere Bueno, muy ansioso porque el 7 de diciembre lo vamos a estar presentando en el Gran Rex Vamos a hacer un show en el Gran Rex con este disco, vamos a presentar este disco Y a hacer temas de los discos anteriores Así que con muchas pilas, con muchas ganas porque este disco está metiendo, gracias a Dios, muchas alegrías Y así, así, armaste ya el segundo videoclip Y ya lo terminamos, ya lo terminamos ¿Cuándo va a salir? Va a salir esta semana, sí o sí tiene que salir esta semana o la próxima semana el nuevo video Este bueno, que bueno, lo van a tener ustedes para empezar a pasarlo Efectivamente, en nuestro especial o también en el latino porque como cantás muchos lentos Tenemos que separar, vamos a empezar a ver algunos de los regalitos Mándale por favor ahí en primer plano a Cele de los Toldos Para Cele de los Toldos siempre presente Y acuerda de vos, yo te di todo lo que me da, una fenómena Acá te mandó algo Cele, que hace una hora que está diciéndome Ábrilo, ábrilo a ver si es un rosario o qué, ábrilo Ahora vamos a abrir Eso es todo tuyo, voy a sacar todas las cartas para que observen Ahora una cadenita Una cadenita, a ver Una cadenita Las chicas de la tribuna también te están mandando cartas Acá tenés otra carta de Cele de los Toldos que te puso a... A Miquel A Miquel Vamos a decir los nombres, ayúdame Un par te doy a vos Y un par digo yo De la banda Santiago del Estero por acá Gabriela, que le estamos entregando a Luciano ¿Me podés dar una que no sea repetida con la misma chica? Escuchame, Cele Son de Cele de los Toldos Pará, este no sé quién es, lo vas a tener que abrir De Cele de los Toldos Acá de Julieta Saavedra Que mandó una carta para Lu Votándolo, por supuesto Julieta Saavedra Para que sepan que entregamos todo Hasta los IMEI te separamos De Analia de Mendoza Janina, me mandó una carta para el cumple Es cierto Una flor nació un 21 de septiembre del año Muchas gracias, 1981 ¿80 y cuánto? Y uno Ay, no lo digas más, por Dios ¿Por qué? Porque yo cumplo el 18 y no tengo la edad ¿Cómo que no? Estoy hablando, sigo hablando yo Luciano, 30 voy a cumplir Aunque no lo creo Bueno, Pame Del Fans Club Muchas gracias Acá me hablan a mí Porque saben que yo Siempre hago el ranking folclórico y demás Pero en realidad el IMEI es para vos Que nos cuenta Mari Negrini Hay un montón de IMEI Que estamos entregando en el Océano Entre ellos, Mascarte, ayúdame Porque no puedo Vamos a decirlo Porque ya que estamos en vivo Aprovechamos Janina también Desde vos, mirá Janina Saavedra también Desde el Chaco Desde el Chaco Qué linda provincia Vos fuiste en alguna oportunidad, ¿no? Sí, estuve en Charata En la Ciudad de Resistencia también Todos IMEI Bueno, los IMEI no los voy a estar leyendo cada uno Porque son un montón Gabi, Sin, Kele y las demás ¿De quién es esa carta? Otra vez, Gabriela Rita López Yo estoy pegando con gente que no... La banda Santiago del Estero Lorena Centurión Bueno, hay un montón cartas Estamos cumpliendo con todo lo que ustedes envían aquí a nuestro canal Me agaché a agarrar la bolsa porque se tiene que llevar todo Bueno, contame Además de sentirte bien con este nuevo disco Preparándote para el próximo 7 ¿Querés recorrer el país? ¿Vas a estar presente en los festivales? Sí, estuve... Bueno, ya el sábado pasado estuvimos en Santa Fe En la localidad del Pueblo Las Rosas Este... Trabajando, haciendo un concierto ¿Para el festival del mate? Sí, en la fiesta provincial del mate Qué lindo, casi me voy Nos trataron sinceramente muy bien Bueno, la verdad que estoy muy contento porque este disco... Bueno, ya empecé a recorrer toda la Argentina de promoción Se vieron los festivales de verano Y después de los festivales de verano tipo marzo, abril Vamos a hacer una gira por todas las capitales en los teatros Mostrando también el disco ¿Quiere decir que va a haber más para la gente de nuestras provincias? Sí, claro Va a haber para la gente de las provincias Para acá, para Buenos Aires, bueno, vamos a hacer los teatros el 7 de diciembre Pero bueno, después vamos a arrancar con todas las capitales Y una vez terminado con todas las giras en la Argentina Bueno, si dos quieres, se viene una gira por parte de Latinoamérica y España también Como hay muchas chicas que lo estaban esperando a Luciano Pereira A partir de la semana que viene A partir del próximo lunes ya van a estar las ventas de las entradas Para que puedan ir a disfrutarlo en el Gran Rex Ahí están todas las chicas, mirá, esperando Te voy a poner una valla porque es increíble la cantidad Desde chiquititas hasta pibas de 99 años Te digo que está toda la familia esperando disfrutarte Toda la familia unida Ahí están, mirá, saben que están al aire Te digo que en mi gimnasio donde voy yo creo que vinieron todas las pibas Del gimnasio avisé que iba a estar los... te hablo en serio Del gimnasio Bucarelli que paso saludos a todos allá Yo quería mandar un saludo a Adrián que es el cumpleaños Vine a cantar a Adrián pero te mando un abrazo muy grande a todos los pibes que estén Pero después te vas allá Después voy para allá para el cubo A Pachangán Nos tenemos que ir arriba porque nos están esperando Vamos a cantar ¿Querías decir algo que yo no te haya preguntado? ¿Por ahí querías comentar algo? Quiero decir que muchas gracias a CDM por esta invitación Por dejarme mostrar una vez más mi disco en esta casa Y que vos estás preciosa Muchas gracias, vamos arriba